Un día, en una audiencia por reclamo de alimentos, yo venía representando al deudor. Y estábamos ya con los testigos y le preguntan al testigo de mi cliente. Diga el testigo si usted ya conocía las preguntas que se le iban a formular en esta audiencia. De modo supresivo, dice el testigo, sí, ya, ya yo la sabía. Y en ese momento lo veo y digo, híjole. Continúa la audiencia. El testigo declaró perfectamente porque era hermano de mi cliente. Conocía el tema, conocía la situación, los detalles del asunto, porque era familia. Pero el decir el señor, el muchacho, que conocía las preguntas que previamente se le iban a hacer, le daba a entender al juzgado que era un testigo aleccionado sin lugar a dudas. Es por eso que si usted tiene un proceso y va a presentar testigos, es importante que te quede muy claro que el testigo debe de ser presentado al abogado dos o tres días antes, cuando menos, para que se conozcan y para que el abogado platique con los testigos de la forma en cómo se desarrolla una audiencia testimonial, porque la mayoría de las personas no tiene experiencia en el tema. Entonces, ¿qué no les pasa a lo que mi cliente? Ellos habíamos tenido la oportunidad de platicar y le expliqué si efectivamente sabía más o menos, imaginaba las preguntas que le iban a hacer, pero también le expliqué que no era para que lo fuera a decir de esa manera al juzgado. La respuesta correcta cuando le dijeron que si conocía las preguntas que se le iban a hacer era un simple no, porque realmente no conocía las preguntas exactas que le iba a hacer porque él no ocupaba aleccionamiento, porque, repito, como hermano de mi cliente conocía el tema familiar de cabo a rabo. Que no les pase. Si en su asunto hay testigos, recuerde que tiene usted el compromiso de presentarlo con su abogado para que el abogado y ellos tengan dinámicas de experiencia, de compartir experiencia, de cómo va a ser esa audiencia en la cual ellos van a participar con sus declaraciones. Su amigo Antonio Favela, hasta luego.